Hoy les hablo sobre rehabilitación cardíaca. Esta es la agenda que vamos a abordar, empezamos con introducción, fisiopatología. En cuanto a la evidencia científica, quise puntualizar dos escenarios, uno en cardiopatía isquémica y otro en insuficiencia cardíaca, que es quizás los dos puntos más fuertes de la rehabilitación cardíaca. Terminamos con un caso clínico y las conclusiones. A modo de introducción, es importante que nos preguntemos, pues antes de empezar con esta charla, de dónde proviene la energía que nosotros usamos cuando hacemos un esfuerzo en carga incremental. También es importante que nos preguntemos cuáles son los alcances del esfuerzo a la máxima intensidad posible, tolerada por un ser humano a nivel fisiológico. Es importante que también nos preguntemos, ¿tenemos como entes vivientes reserva energética alguna para hacer frente a las exigencias del ejercicio? Y algo muy importante que quizás nos preguntamos muy frecuentemente, ¿hasta dónde podemos llegar? Esto nos lo preguntamos quizás en algunas ocasiones cuando hacemos algún esfuerzo físico, las personas con enfermedades cardiovasculares se lo preguntan en el día a día. Entonces, no es lo mismo, por supuesto, la capacidad física y cardiovascular de una persona enferma del corazón, tampoco es lo mismo esta capacidad que la tendrá una persona obesa, no entrenada, sedentaria, y no es lo mismo, por supuesto, una persona que sí está entrenada y por supuesto que no es la misma capacidad aeróbica que la tiene, por ejemplo, el chita, el mamífero más rápido en la Tierra. ¿Y de qué depende principalmente esta diferencia o el alcance de nuestro rendimiento físico y cardiovascular? Dos puntos quizás más importantes tenemos la parte central, la parte cardiovascular. Y en la parte cardiovascular vamos a ver algo que se llama el rendimiento cardiometabólico, pero este rendimiento cardiometabólico, además de la parte central, necesita una producción energética. Esta producción energética se lleva a cabo en las mitocondrias periféricas, ese es el motor que nos permite realizar nuestras actividades cotidianas, pero también es el motor que le permite a todo el sistema cardiovascular alcanzar todo lo que conlleva el cardiometabolismo. Y esto depende principalmente de dos cosas. Número uno, de lo que nosotros obtenemos del ambiente, que es el oxígeno y los nutrientes, pero también depende de la capacidad oxidativa, es decir, qué tan eficientemente nuestro organismo puede procesar y producir esa energía. Y para enfatizar en un par de conceptos, la energía es un continuo en el que un organismo es capaz de producir calor y movimiento. Cuando esta energía nosotros la medimos en una unidad de tiempo, a esto se le llama potencia, y entendemos como un órgano potente aquel que en el mismo tiempo puede generar mayor trabajo. Y todo esto depende del cardiometabolismo. Siempre y cuando nuestro cardiometabolismo sea adecuado, vamos a tener órganos potentes y seremos entes vivientes potentes. Este cardiometabolismo depende principalmente de dos cosas, del consumo de oxígeno y de la transferencia energética. Ya vamos a ver más a detalle estos dos conceptos. Y para hablar de este cardiometabolismo, es importante mencionar lo que se le conoce como el fitness cardiorespiratorio. ¿Qué es el fitness cardiorespiratorio? Nosotros lo medimos principalmente, mas no exclusivamente, por una variable, que es el VO2 máximo, que seguramente ustedes lo han escuchado muy frecuentemente. El VO2 máximo es la máxima capacidad que el cuerpo tiene para absorber, transportar y metabolizar oxígeno en un tiempo determinado. Nuestro VO2 máximo, nosotros lo obtenemos del producto del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. En el entendimiento que el gasto cardíaco es el producto del volumen latido y la frecuencia cardíaca, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno no es más que la concentración de oxígeno en la parte arterial y la parte venosa, en este entendimiento, Wasserman, allá por los años 80, desarrolla y describe los engranajes. Los engranajes nos explican que este VO2 máximo, es decir, nuestro fitness cardiorespiratorio, depende del funcionamiento adecuado de tres engranajes. Número uno, de la parte periférica, de la parte mitocondrial. Estas mitocondrias se encuentran principalmente en el músculo estriado y cuando nosotros ejercitamos pierna, ejercitamos brazo, ejercitamos toda la parte periférica de nuestro organismo, ejercitamos este engranaje. Número dos, el corazón. Como ente central de todo el sistema cardiovascular, una adecuada salud cardíaca y cardiovascular nos va a permitir alcanzar un adecuado VO2 máximo. Y número tres, la capacidad pulmonar, que es donde se lleva a cabo toda la parte de difusión, respiración, etc. Todos estos tres engranajes, por supuesto, que tienen como puntos periféricos, la circulación mayor y la circulación menor, pulmonar y sistémica. El método diagnóstico, el gol estándar para medir el VO2 máximo, es la prueba de ejercicio cardiopulmonar con análisis de gases expirados. Como ustedes lo pueden observar en la diapositiva, aquí el individuo está sobre una banda sin fin, haciendo o por realizar una prueba de ejercicio cardiopulmonar con análisis de gases. Y en este análisis de gases, nosotros, cuando ponemos al paciente a hacer una prueba de esfuerzo, en carga incremental hasta llevarlo a su máximo esfuerzo, nosotros analizamos dependiendo del metabolismo oxidativo que el paciente tiene, ya sea en las primeras fases con el metabolismo fosfagénico, en la segunda fase, en la parte de la transición aeróbico-anaeróbica, y en la parte, y en la tercera parte del ejercicio en carga incremental, que es la parte, la fase de inestabilidad metabólica, todo esto nosotros lo analizamos en la prueba de ejercicio cardiopulmonar, y cuando el paciente llega o alcanza su esfuerzo máximo, nosotros medimos ese VO2 máximo junto con el resto de variables que nos permite a nosotros identificar el fitness cardiorespiratorio de nuestros pacientes. Pero, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos, y no solo conozcamos, sino persigamos el fitness cardiorespiratorio de nuestros pacientes? Pues, aquí les traigo un par de publicaciones recientes, apenas del año pasado, por la Sociedad Europea de Cardiología y el JAK, donde nos demuestran en estas gráficas de barras y en el Forest Plot, de cómo el fitness cardiorespiratorio bajo es, en la actualidad, el factor de riesgo cardiovascular más importante, y esto es, incluso, con mayor peso en comparación a los factores de riesgo cardiovasculares que nosotros convencionalmente medimos, como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, etcétera. Nosotros podemos observar en estas gráficas cómo tener un fitness cardiorespiratorio bajo representa para, no solo para nosotros, sino para los pacientes con enfermedades cardiovasculares, el mayor factor de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo normal de ese fitness cardiorespiratorio? Lo normal es, dependiendo de la edad y género, mientras más joven sea el paciente, mayor será la exigencia que tendremos nosotros como cardiólogos o como médicos para exigirle al paciente, de tal forma que a aquellos pacientes de 20, 30 años, se les exige que en una prueba de esfuerzo con análisis de gases se alcancen por lo menos 11, 12 meds y de ahí en disminución va la exigencia hasta que el paciente a los 50 años se les exija 8 o 9 meds y por allá a los 70 o 80 años se les exija por lo menos 4 o 5 meds. Y además de eso, nosotros sabemos que por cada med que el paciente alcance, el paciente reduce hasta el 14% su riesgo cardiovascular. Es importante también que les mencione, creo que no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero un med, aquí está, un med es el equivalente a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Eso es el equivalente a un med, que es también lo equivalente a una kilocaloría por kilogramo hora. Si nosotros nos ponemos a analizar, estamos hablando eminentemente de oxígeno. ¿Pero por qué de oxígeno? Pues porque el oxígeno es energía y en el caso de nuestro organismo, mientras más oxígeno las mitocondrias puedan procesar, más eficiente será el cardiometabolismo. El consenso argentino de pruebas ergométricas lo pone un poco más puntual y ya divide lo normal del fitness cardiorrespiratorio entre hombres y mujeres. Y aquí lo tenemos, este fitness cardiorrespiratorio o el VO2. Nosotros lo podemos expresar en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, ahí tienen ustedes los valores, pero usualmente se expresa más en meds y en la parte, ahorita, en los números que pueden ustedes observar, aquellos hombres dentro de 20 a 30 años en su máxima capacidad aeróbica, lo que se les exige es por lo menos 14 meds. Las mujeres se les exige una capacidad un poquito más baja, hasta 12 meds, y de ahí en disminución, hasta que el paciente tenga 70, 80 años, ya se les exigirá 5 o 6 meds y eso será lo normal para su edad y género. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, es importante también mencionar que estas enfermedades son la principal causa de morbi-mortalidad, no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. Y a todo esto, algunas de las sociedades más importantes de salud en el mundo, como la Asociación Europea de Cardiología y la Organización Mundial de la Salud, ya tienen bien definida a la rehabilitación cardíaca como un programa interdisciplinario en el que tiene como principal objetivo devolver las facultades al paciente con enfermedad cardiovascular para que se reincorpore de mejor manera a sus actividades cotidianas. La rehabilitación cardíaca es una intervención interdisciplinaria que tiene a la cabeza un cardiólogo rehabilitador, pero al lado del cardiólogo rehabilitador va el fisioterapista, va el nutriólogo, va el psicólogo, en muchas ocasiones el psiquiatra, va todo el personal de enfermedad y de trabajo social. Todo este equipo multidisciplinario lleva a cabo todas las intervenciones necesarias para que el paciente empiece con hábitos de vida cardiosaludables y reduzca de manera importante los factores de riesgo cardiovasculares y todo lo que le pueda llevar a que vuelva a tener algún evento cardiovascular. En la actualidad, la rehabilitación cardíaca, si nos basamos en guías, tiene el más alto nivel de indicación 1A en todo el espectro de cardiopatía isquémica, tanto en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica aguda como con síndrome coronario crónico, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección conservada o reducida, en aquellos pacientes peritrasplante, en aquellos pacientes también con enfermedad arterial periférica y aquellos pacientes con hipertensión pulmonar. Sin embargo, también tenemos un alto nivel de evidencia científica en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía valvular, que son sometidos a TAVI, aquellos pacientes que tienen secuelas de coronavirus, aquellos pacientes con miocardiopatías, con arritmias, con dispositivos, con marcapasos, con terapia de resincronización cardíaca, todo lo que conlleva la cardiooncología y también cabe mencionar que la rehabilitación cardíaca es la rama de la cardiología que estudia todo lo que engloba la cardiología deportiva y que evalúa a los atletas de alto rendimiento y en específico todo lo que significa el corazón de atleta o el core de atleta. Para hablar de fisiopatología, quisiera empezar con mencionar que no es lo mismo entrenamiento que actividad física, que deporte, son conceptos totalmente distintos. Entrenamiento es lo que nosotros hacemos en rehabilitación cardíaca y el entrenamiento físico es aquella serie de actividades físicas que están bien estructuradas y que tienen como objetivo lograr una adaptación. Esta adaptación que hablamos cuando mencionamos entrenamiento hace referencia a una mejoría en todo el rendimiento cardiovascular medido principalmente por el fitness cardiorrespiratorio con la principal variable que ya la he mencionado antes que es el VO2 máximo medido en METS o en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Cuando llevamos a cabo un adecuado entrenamiento, nosotros ya sabemos por una vasta cantidad de evidencia científica que tenemos cambios estructurales, contractiles y electrofisiológicos cuando el paciente es sometido a un programa de entrenamiento físico supervisado y bien prescrito. Tenemos cambios contractiles, mejoría en todo el sistema contractil, mejoría en todo el sistema de comunicación intracelular, electrofisiológico por diferentes mecanismos. También sabemos que una adecuada prescripción y supervisión del entrenamiento físico tiene mejoría en toda la condición cardiovascular, mejoría en todo el sistema metabólico, se expresan de mejor manera los GLUT, la insulina tiene más sensibilidad, pero en la actualidad también sabemos que un entrenamiento adecuadamente prescrito tiene efectos epigenéticos con una modificación de todo el material para que las mitocondrias puedan funcionar de mejor manera y todo esto desde la base genética. Esto nosotros lo logramos cuando realizamos el entrenamiento físico, insisto, bien prescrito y bien supervisado, ya sea en una modalidad moderada, continua y en la actualidad sabemos que cuando ponemos a los pacientes a entrenar con intervalos de alta intensidad o HIITS, nosotros obtendremos mejores resultados. Y cuando llevamos a cabo todo esto, el paciente lleva o obtiene un aumento en el VO2 máximo o en el VO2 pico con un aumento en la cantidad de la densidad y en la función mitocondrial y el aumento del oxido nítrico. Cuando tenemos este aumento del oxido nítrico, cuando ponemos al paciente a entrenar a una frecuencia cardíaca y a una intensidad que nosotros identificamos en la prueba de esfuerzo al inicio del programa, es que nosotros obtenemos todo el shear stress que sucede en todo el árbol capilar, particularmente en el corazón, para que el paciente obtenga todos los beneficios cardíacos, vasculares, periféricos, respiratorios, que tienen como resultado una mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, calidad de vida, disminuye la mortalidad y la morbilidad. ¿Cómo estructuramos nosotros el programa? Todo empieza con la estratificación del riesgo cardiovascular. Esto lo hacemos nosotros al inicio del programa. Tomamos una historia clínica en donde nosotros evaluamos la anatomía cardíaca, donde nosotros revisamos todos los estudios de función cardíaca, como el ecocardiograma, MAPA, Holter, estudio de medicina nuclear, si es que el paciente lo tiene, y todos los medicamentos que pueden interactuar con nosotros. Nuestra principal herramienta es la prueba de ejercicio. En la mayoría de los lugares con lo que se tiene, empezamos y usualmente es una prueba de esfuerzo convencional en donde nosotros podemos obtener el VO2 máximo, esto medido en METs de carga, calculados en una prueba de ejercicio convencional, ya sea con bicicleta estacionaria o cicloergómetro, o con una banda sin fin, con una caminadora. Además de esto, nosotros obtenemos la frecuencia cardíaca máxima, la respuesta presora, la respuesta cronotrópica, la recuperación de la frecuencia cardíaca al primer minuto, y también obtenemos algunos otros scores, como el score de Duque, el score de veteranos, que permiten una estratificación de riesgo cardiovascular. Idealmente, nosotros deberíamos de tener, y ya lo tenemos en Guatemala, el CIPET, es decir, la prueba de ejercicio con análisis de gases, que insisto, es el gol estándar para evaluar el fitness cardiorrespiratorio, y lo hacemos midiendo el VO2 máximo. Este VO2 máximo, que lo hacemos con la prueba de ejercicio cardiopulmonar, se hace con el análisis de gases expirados, pero además de esta variable, que insisto, es la principal, nosotros también medimos el resto de variables ergoespirométricas, como la pendiente del BBCO2, el poder cardíaco de esfuerzo, el pulso de oxígeno, la recuperación de la cinética del VO2, localizamos los umbrales respiratorios para que nosotros podamos identificar las zonas del entrenamiento y de esa manera lograr que el paciente realice todo el entrenamiento físico de la mejor manera, segura, y que la intensidad sea la adecuada para que el paciente obtenga los beneficios, y además de eso, medimos todo lo que conlleva el metabolismo cardiometabólico con la curva del FAT, la curva del FAT es lo que nos permite a nosotros analizar el metabolismo de los ácidos grasos y de los carbohidratos durante el ejercicio en carga incremental. Además de todo esto, nosotros obtenemos con la prueba de ejercicio cardiopulmonar los datos de la función respiratoria, como por ejemplo el volumen tidal, el volumen expirado, obtenemos la reserva respiratoria, obtenemos la curva del flujo-volumen en reposo y en tiempo real mientras el paciente está haciendo el ejercicio en carga incremental y con eso nosotros obtenemos la mejor estratificación de riesgo cardiovascular. Cuando ya tenemos entonces la prueba de ejercicio cardiopulmonar y ya hemos estratificado al paciente con la historia clínica, hacemos la prescripción y el paciente ingresa al programa de entrenamiento de manera supervisada y esta supervisión del entrenamiento debe ser forzosamente liderada por el cardiólogo rehabilitador y para que nosotros lo hagamos en orden como todo en la medicina, pues debemos de llevar a cabo algunos pasos. Número uno, debemos de ver la frecuencia del entrenamiento. Idealmente la frecuencia del entrenamiento debería ser de tres a cinco veces por semana, tanto de ejercicio aeróbico y de ejercicio de fuerza. Debemos también de evaluar la intensidad del ejercicio y eso es quizás uno de los puntos más importantes. La intensidad puede ser medida por METS que el paciente realiza en cada sesión de entrenamiento o puede ser medida por frecuencia cardíaca o por kilocalorías por sesión o tenemos algunas otras formas de medir la intensidad. El tiempo lo que normalmente se recomienda es que sea 30 minutos de entrenamiento de fuerza y 30 minutos de ejercicio aeróbico esto en cada sesión de entrenamiento. Entonces, cada sesión tiene una duración de alrededor de una hora. El tipo de entrenamiento usualmente hacemos dos tipos de manera obligada tiene que llevar el paciente ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Recordemos que cuando hablamos de los engranajes de Wasserman no podemos dejar a lado toda la parte periférica muscular y en cada sesión de entrenamiento nosotros tenemos que llevar a cabo forzosamente el entrenamiento de fuerza. También tenemos que ver el volumen y la densidad del entrenamiento que estos dos van de la mano. El volumen nosotros lo medimos por kilocalorías por sesión o lo medimos por tiempo o lo medimos por METS a la semana y la densidad irá de acuerdo a la modalidad de entrenamiento que nosotros le pongamos al paciente ya sea por intervalos de alta intensidad o hits o si es de manera escalonada o si nosotros lo ponemos con una modalidad moderada continua y por supuesto que la progresión en cada sesión nosotros tenemos que llevar a cabo una progresión que es lo que le va a dar al paciente una ganancia en el VO2 máximo en la actualidad la terapia inspiratoria también cobra mucha importancia principalmente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca esta terapia inspiratoria puede ser instrumentada y no instrumentada lo que hacemos nosotros de manera más eficiente es la terapia inspiratoria instrumentada la rehabilitación cardíaca tiene cuatro fases la fase 1 es la fase intrahospitalaria estas son imágenes por supuesto con autorización de los pacientes de fase 1 que hemos realizado con el equipo de rehabilitación cardíaca aquí ya en Guatemala estos son algunos pacientes que han tenido cirugía cardíaca y desde la parte intrahospitalaria nosotros podemos empezar el entrenamiento con este mismo orden con esta misma prescripción y con todos estos beneficios desde que el paciente está hospitalizado como ustedes pueden observar en la imagen de en medio en el video de en medio es pues ya un paciente de mayor edad recientemente extubado el paciente no puede mover las piernas tiene mucha debilidad se empieza el entrenamiento con manivelas incluso lo podemos hacer con las manos y de esa manera lograr que el paciente gane más fitness cardiorrespiratorio gane más VO2 y de esa manera reduzca su riesgo cardiovascular incluso estando dentro del hospital la fase 2 de la rehabilitación cardíaca pues ya se lleva a cabo en el centro de rehabilitación cardíaca entonces cuando el paciente es dado de alta del hospital es el momento en el que se acaba la fase 1 para que el paciente empiece la fase 2 es citado al centro de rehabilitación cardíaca usualmente es de 4 a 6 semanas desde que el paciente fue intervenido esto dependiendo del tipo de intervención y hacemos las sesiones de entrenamiento con el orden que les acabo de mencionar la fase 2 tiene una duración usualmente les menciono de 4 a 6 semanas esto es dependiendo de la gravedad de la enfermedad entonces la estructura del programa en esta fase 2 el paciente citado es evaluado por el cardiólogo rehabilitador es evaluado por la nutricionista el nutricionista y por toda la parte psicológica y en algunos casos por psiquiatría todo esto se lleva a cabo al inicio del programa cuando ya lo hemos realizado es que empezamos las sesiones de entrenamiento supervisadas 3 veces a la semana con el orden y la estructura que les he mencionado antes y todo esto va acompañado de sesiones educativas estas sesiones educativas en la actualidad las hacemos vía Zoom en donde nos conectamos con los pacientes a cada semana cada 15 días y abordamos temas de todo lo que conlleva estilo de vida cardiosaludable y cuando el paciente termina con el programa hacemos exactamente lo mismo hacemos una valoración final por cardiología por nutrición psicología psiquiatría hacemos una prueba de ejercicio final donde nosotros vemos las ganancias que el paciente ha tenido y donde se hace una nueva estratificación y prescripción del entrenamiento físico para que el paciente lo haga en casa cuando todo esto sucede es obligado que nosotros como centro de rehabilitación o como programa de rehabilitación cardíaca llevemos a cabo la contrarreferencia para que el cardiólogo tratante o para que el médico tratante ya sea de cualquier especialidad siga liderando y llevando el caso del paciente la fase 3 de la rehabilitación cardíaca pues ya se lleva a cabo con sesiones de entrenamiento supervisadas y las sesiones educativas continúan y la fase 4 de la rehabilitación cardíaca pues ya el paciente hace todo lo que ha aprendido en las primeras fases pero ya sin la supervisión del equipo de rehabilitación para hablar ahora sobre evidencia científica en algunos escenarios clínicos la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca quizás sean los fuertes o el mayor volumen de pacientes que nosotros tenemos en nuestros programas y ya sabemos desde hace ya décadas que el incluir a los pacientes a un programa de rehabilitación cardíaca como lo pueden observar en este ForExplot este es un meta análisis publicado ya hace algunos años en donde podemos observar de manera clara como cuando incluimos a los pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca reducen de manera significativa toda la mortalidad y toda la morbilidad cardiovascular más adelante en otro meta análisis SUAIA ya incluye además de pacientes con insuficiencia con cardiopatía isquémica algunas otras entidades como eventos vasculares cerebrales como insuficiencia cardíaca enfermedades pulmonares pacientes con cardio oncología y esto incluso en pacientes de mayor edad incluso pacientes de 80 años o más en este estudio nosotros podemos observar en estas gráficas de Kaplan y Mayer la sobrevida de los pacientes cuando son incluidas o no en un programa de rehabilitación cardíaca y como lo pueden observar al lado izquierdo de la pantalla también nos demuestra que mientras el paciente sea incluido con mayor tiempo tendrá mayores beneficios en este estudio se nos menciona que el ser incluido el paciente en este programa reduce hasta el 35% de riesgo cardiovascular algo que en la actualidad no podemos obtener con ninguna otra intervención entonces en la actualidad ya no está en debate si el paciente debe o no ser incluido en estos programas en la actualidad la pregunta es cómo debo entrenar al paciente lo debo entrenar de una manera escalonada haciendo intervalos de alta intensidad o entrenándolo de una modalidad moderada continua y en este otro metanálisis nosotros podemos observar que el HIIT es la mejor modalidad de entrenamiento físico de estos pacientes también en este metanálisis nos demuestran que a mayor número de sesiones que el paciente lleve a cabo pues mejores serán los beneficios e incluso en este metanálisis hablamos de 12 de 6 semanas de duración del programa de 12 semanas de duración teniendo en cuenta entonces que un programa de 2 3 4 5 sesiones de entrenamiento el beneficio por supuesto será mucho menor aún así benéfico pero no lo podemos comparar como por ejemplo cuando incluimos al paciente en más sesiones de entrenamiento y cuando nosotros hacemos la comparación en que es lo mejor si entrenar al paciente con intervalos de alta intensidad o hits para la mejoría o el desplazamiento de los umbrales respiratorios para la mejoría del fitness cardiorrespiratorio con el dependiente del bbco2 con la mejoría del bbco2 máximo o cuando hablamos de bbco2 máximo de fitness cardiorrespiratorio y para mejoría de febi de función del ventrículo izquierdo nosotros sabemos en la actualidad que entrenarlos con hits o intervalos de alta intensidad y con una duración de 4 o 6 incluso más semanas el paciente tendrá más beneficios en este mismo meta análisis hacen una referencia del costo efectividad el costo efectividad de este programa medido por cualis los cuales pues es una medida del estado de salud que conlleva o la mejoría en el estado de salud que conlleva una intervención medido en este caso en dólares nos demuestran que el paciente cuando es incluido a este programa puede tener un ahorro de hasta más de 40 mil dólares al año y esto acompañado de calidad y de cantidad de vida cuando nosotros volteamos a ver las indicaciones específicas de cardiopatía isquémica por la sociedad europea de cardiología nosotros nos podemos pues dar cuenta que la indicación de que el paciente sea incluido en un programa de rehabilitación cardíaca es del más alto nivel es decir una indicación 1A en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica aguda y en aquellos pacientes con síndrome coronario crónico la sociedad americana LACC AHA también pone con el más alto nivel de indicación la inclusión de los pacientes con cardiopatía isquémica en un programa de rehabilitación cardíaca y en las guías más recientes publicadas hace apenas un par de meses de síndrome coronario crónico también ponen al programa de rehabilitación cardíaca con el más alto nivel de indicación el otro escenario la insuficiencia cardíaca nosotros sabemos ya desde hace varios años esta una de las publicaciones quizás seguramente ya la han revisado publicado en New England ya hace varios años en donde nos demuestran que un corazón en aquel paciente con insuficiencia cardíaca es un corazón al que se le agota la energía en este mismo artículo mencionan que todas las terapias dirigidas a mejorar el metabolismo energético o el metabolismo oxidativo del paciente con insuficiencia cardíaca será de mayor beneficio en la actualidad en las guías de insuficiencia cardíaca publicadas en este año junto con la terapia médica óptima o la terapia médica máxima la rehabilitación cardíaca es uno de los cinco pilares fundamentales en el tratamiento de estos pacientes lamentablemente la tasa de referencia de estos pacientes es muy baja apenas el 5% y esto es principalmente en países de latinoamérica pero en los mejores sistemas de salud sigue siendo baja de alrededor del 40 50% y en estas mismas guías ya nos ponen a la rehabilitación cardíaca insisto como uno de los cinco pilares fundamentales junto con el resto de tratamiento médico óptimo en estos pacientes y ya sabemos también como por ejemplo en esta publicación de Jack ya de hace un par de años que insisto ya no está en tela de juicio si el paciente debe o no ser incluido en uno de estos programas ya nos dicen o ya nos guían cómo entrenar a estos pacientes de acuerdo a la frecuencia tiempo intensidad volumen etcétera en cada sesión de entrenamiento en esta publicación es pues uno de los metanálisis quizás uno de los más importantes en donde se evalúa el beneficio de incluir a los pacientes a un programa de rehabilitación cardíaca nosotros en estas curvas también de sobrevivencia podemos observar cómo aquellos pacientes que son incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca disminuyen toda la causa de mortalidad por cualquier causa de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y podemos observar en esta otra gráfica cómo aquellos pacientes que se encuentran o que tienen un estado más fit insisto de acuerdo a la edad y género del paciente pues tendrán una mayor sobrevida en comparación a aquellos pacientes que tengan fragilidad ya sea leve moderada o una fragilidad más grave y toda esta información es tiene el mismo peso en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada otro grupo de pacientes que cada vez tiene más relevancia es aquellos pacientes con cáncer y todo lo que conlleva la la cardioncología y podemos observar de la misma forma como en estas curvas de sobrevivencia aquellos pacientes que son incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca tienen más sobrevida tienen más calidad de vida y también sabemos que tienen una reducción en toda la fatiga y la disnea relacionada al tratamiento de quimioterapia y radioterapia que los pacientes tienen cuando son sometidos al tratamiento de cáncer y de esta forma hemos pues les he hablado un poco apenas en algunos minutos sobre la rehabilitación cardíaca y la evidencia que tenemos en solo en dos o tres entidades específicas pero todo esto es un universo y de la misma forma tenemos la evidencia científica en todo lo que conlleva el peritrasplante cardíaco incluso hay pacientes que con indicación de trasplante cardíaco al ser sometidos al programa de rehabilitación cardíaca salen de la indicación del trasplante cardíaco y con esto obtienen los beneficios que ya hemos mencionado pero todo esto es una constelación y tenemos el mismo grado de evidencia en enfermedad arterial pariférica en miocardiopatía no compacta en el resto de las miocardiopatías canalopatías en todas las cardiopatías congénitas hipertensión pulmonar y en el resto de las entidades cardiovasculares ya para ir terminando les presento un caso que tuvimos en el hospital en donde yo me formé en la ciudad de México se trata de un paciente de 45 años de edad el paciente con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica el paciente se presenta en el contexto de síndrome coronario crónico tiene una lesión obstructiva total crónica en la arteria descendente anterior y otras lesiones en la arteria circunfleja y coronaria derecha el paciente se presenta con fracción de inyección del ventrículo izquierdo del 30% en una clase funcional de grado 2 esta es estas son las 9 curvas de Wasserman en la parte superior de la pantalla que nosotros obtenemos cuando realizamos una prueba de ejercicio cardiopulmonar y por supuesto el análisis del electrocardiograma de la prueba de esfuerzo del inicio del programa y tenemos la comparativa del final del programa nosotros aquí al lado izquierdo de la pantalla les presento de la misma forma las 9 curvas de Wasserman y el electrocardiograma de este paciente el paciente gana en este programa por lo menos 2 MEDs y la ganancia de 2 MEDs significa una reducción de por lo menos el 28% de riesgo cardiovascular con una disminución en la mortalidad rehospitalizaciones mejoría en la calidad de vida mejoría en todo el sistema oxidativo etcétera de este paciente en la parte inferior de la pantalla ahora les pongo la curva del FAT la curva del metabolismo oxidativo en la parte en la curva blanca pueden observar ustedes cómo el paciente utiliza los ácidos grasos durante el ejercicio en carga incremental y la comparativa al final del programa pueden observar ustedes cómo la curva del FAT se desplaza hacia el lado derecho se hace más grande el paciente consume u oxida más kilocalorías en el punto de FAT max demostrando que el corazón es ahora metabólicamente más eficiente esta es la bueno aquí un video con autorización del paciente en un entrenamiento en el gimnasio recordemos que es un paciente con síndrome coronario crónico con lesiones obstructivas de las tres arterias coronarias y una fracción de eyección del 30% un paciente con insuficiencia cardíaca con febi reducida haciendo este tipo de entrenamiento físico para nosotros es verdaderamente gratificante y es importante también que tengamos en mente que tener una fracción de eyección reducida no significa forzosamente que el paciente ya no se vaya a mover que el paciente se vaya a morir que el paciente vaya a tener una mala calidad de vida nosotros podemos saber y en la actualidad podemos hacer que esto no suceda y aquí las comparativas del pre del programa de rehabilitación cardíaca versus el post quizás los puntos más fuertes es que el paciente empieza con 9 METS medidos en el análisis de gases el paciente se va con 12 METS esta es una ganancia muy importante que además de todos los beneficios cardiovasculares aporta su calidad de vida y a la sobrevida que este paciente tiene también salta que el paciente al inicio del programa de rehabilitación cardíaca con 30% de fracción de adicción del ventrículo izquierdo se va con el 45% cuando termina su programa de rehabilitación todo esto acompañado de ganancias en fuerza en equilibrio en coordinación en reducción de los niveles de estrés ansiedad mejoría en la sexualidad y todo esto por supuesto reflejado en su calidad de vida a modo de conclusión ya para finalizar el programa de rehabilitación cardíaca demuestra ser seguro costo efectivo necesario y con el más alto nivel de evidencia en la cardiología esta rehabilitación cardíaca debe ser completa lo que en la literatura se conoce o se lee como una comprehensive cardiac rehabilitation para lograr los objetivos de la mano del equipo interdisciplinario y con esto les digo muchas gracias aplausos aplausos de la mano de la mano de la mano Gracias.